Cuando se reencuentra con la paz que habita en los abrazos y al marchar asoma el miedo en la puerta de atrás y uno se deja llevar por el que Dios dirá Hay refugios en el corazón que están por explorar son fuerza y tu mayor debilidad Remaremos en el barrizal presentaremos armas a la tempestad Te entrego esta vida cuídala porque ya no me queda más cuando el mazo dicte voluntad pena del más alto tribunal emocional y ya no quede nada que apelar tan solo quedará el haberte podido amar abrázame con fuerza corazón que vamos a partir desnudos al amor abrázame con fuerza corazón que vamos a partir tú y yo desnudos al amor que vamos a partir de la